y qué pasa qué tal estáis cuadrilla buenas tardes a todos bueno vaya verano y vaya mes claro ya perdonaréis que no esté subiendo muchos vídeos pero es que salvo los dos o tres las dos o tres salidas que tuve en la playa pues ya no ya no podía salir más por el tema del crío y demás entonces bueno a lo que voy este lunes ya tengo mis diicas de vacaciones para mí sabes ya voy a poder disfrutar de la bici y de y de lo que eso conlleva y donde nos vamos a ir al pireneo vamos el lunes vamos a viescas y desde allí pues ya saldremos a recorrer los puertacos míticos de por allí vale bueno como ya me comentó algún algún seguidor que podía hacer algún vídeo de cómo preparar o qué llevar en los viajes y cosas así y demás bueno pues se me había ocurrido hacer algo así con todo lo que se necesita para tres cuatro o cinco días vale así que vamos a ello bueno lo he dejado aquí todo así preparadico en primero de todo la bici es un detalle importante un detalle importante tenemos ya la bici preparada luego bueno tenemos el casco el giro hemos renovado casco no renovado porque el otro es el mismo el mismo giro que tenía que el que llevaba negro antes pero esta vez en color blanco y negro se me gustó más entonces por un lado el casco otro las gafas vale a ser posible estando el pirineo y demás pues fotocromáticas indispensable vale me voy a llevar tres equipaciones va a estar allí tampoco es cuestión de ponerte a lavar y demás pero con tres equipaciones valdrá los guantes de para de guantes las zapatillas o sea calcetines perdón tres para de calcetines los guantes distintos detalle importante los manguitos y no sé si me lleve también perneras eso ya no lo tengo claro porque si pasas a al lado de francia y nunca sabes por mucho que el tiempo de bueno no te puedes ya nunca sabes la rica chalecos llevo dos chalecos cortavientos chubasquero por supuesto la bebida y los geles y la comidica lo dicho la ropa y demás el gps importante y sobre todo las cámaras las cámaras las llamamos también entonces pues eso la idea la idea es subir el portalet el obisque y si dios quiere porque es un sueño que he tenido siempre subir el turmalet más luego algunos más que tenga allí y a ver si puedo si puede acudir mi primo porque no lo tengo muy claro si este año íbamos a poder vernos y hacer alguna rutica juntos pero bueno y en principio esto es lo que me llevo de abajo no ya os digo no sé si llevarme las perneras no vale pero esto es más o menos a grosso modo lo que lo que te tienes que llevar para 34 días y hablando de ciclos luego ya si te quieres pendular y por la noche pues ya aparte la ropa pues lo dicho no me voy a viescas un hotel igual y y hoy y con ganas con ganas de o ganas de desconectar desconectar de todo estar yo solo la bici y los puertos porque de verdad que lo necesito de todos está siendo un verano muy largo muy largo ya pues eso no se ha podido subir mucho por lo que digo estoy tengo la suerte también ojo que no me quejo no me quejo tengo la gran suerte de estar a todas horas con el pequeño pegado es lo que conlleva no se puede tener todo entonces pues son tres días para poder disfrutar y por supuesto habrá vídeos para que para que podáis disfrutarlo a través de mis ojos en este caso a través de la cámara vale así que pues lo dicho un poquito más que añadir y ya nos veremos el lunes en viescas vale pues no sé felices y no dejes de pedalear que si paras por cierto se me olvidaba y el portátil vale para poder editar y poder subir los vídeos es un detalle importante chao